¿Qué es lo que se dice en esta asamblea? ¿Qué es lo que se ha hecho anteriormente? Porque lo queréis hacer escondidas. Porque lo queréis hacer, como habéis dicho en algunas reuniones, a determinados agentes, como se ha hecho en Cataluña. Para que tiburones financieros como Carlos Slim entren en las fundaciones. Y eso sin ningún tipo de debate social, ningún tipo de movilización social. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es bochornoso. Eso es bochornoso. Y estáis mintiendo a la ciudadanía. Es gravísimo lo que estáis haciendo. Y lo estáis haciendo, además diciendo que poner Cuchabank al servicio del país es subjetivo. No, no, no. Mire. Voy a poner unos datos que no han aparecido en el informe de gestión. En el informe de gestión se podría mencionar, por ejemplo, que Cuchabank es un banco de este país que tiene 200.000 parados. Con nombres y apellidos. Eso también es subjetivo. Con nombres y apellidos. 200.000 personas. 200.000 personas que, entre otras cosas, no encuentran trabajo porque las empresas se están cerrando. ¿Sabe por qué cierran un montón de empresas? Porque ustedes no les están financiando. Porque no tienen voluntad de financiar. Porque solo buscan la rentabilidad a cualquier precio. La rentabilidad especulativa a cualquier precio. Porque no les importan las empresas de este país. Porque hay trabajadores de esta cucha, de Cuchabank, de aquí de Ipuzcoa, que han acudido donde nosotros para decir que hoy en día las empresas ipuzcoanas no pueden adquirir financiación. No pueden adquirir porque hay decisiones claras de determinar o de priorizar otro tipo de intereses económicos. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Y eso es objetivo. Eso es objetivo. Como es objetivo, las personas que estaban ahí fuera en defensa de acabar con el IRPH o acabar con los desahucios. Cuando se hace un informe de gestión, ¿por qué no se dice que Cuchabank es la entidad que más está desahuciando? Cuando se hace un informe de gestión, como se ha dicho, ¿por qué no se dice que ha habido una sentencia condenatoria contra Cuchabank por aplicar los IRPH? ¿Por qué no se habla todo eso de ese informe de gestión? ¿Por qué se nos dice, por ejemplo, y vuelvo al tema de la financiación de las empresas, ¿por qué se dice que en los tres primeros meses ha crecido un 50% de las hipotecas, un 18% de los créditos privados? Y hay casualidad. Cuando llegamos al tema de la financiación de las empresas y de la financiación de las inversiones, resulta que no hay dato. ¿Será porque es inferior? ¿Será que verdaderamente las empresas ipuzcoanas tienen problemas para la financiación? ¿Por qué están ustedes financiando, por ejemplo, al Corte Inglés o al Banco Malo o dando dinero al agujero de Caja Sur? Pues eso es lo que está ocurriendo. Estas son las realidades objetivas. Y desde luego pensamos que ante esa realidad, esa realidad que también, de la que también es parte de Cuchabank, se les debía caer la cara de vergüenza, la cara de vergüenza de negar este debate ante la opinión pública. De negar lo que están haciendo y lo que pretenden hacer en los próximos meses sin tener en cuenta que hay que abrir en este país un debate. Y cuando se dice, por ejemplo, que hay que abrir, nos gustaría desde luego que nos respondiera, que hay que abrir la puerta al capital privado, la pregunta que le hacemos, ¿nos puede explicar si el capital privado va a entrar o tiene intención de entrar? ¿Por qué quiere entrar? Si el capital privado quiere entrar, será porque va a dar dinero, ¿no? Y si va a dar dinero, ¿por qué tiene que entrar el capital privado? ¿Por qué no puede entrar más capital público? ¿Para dárselo a sus amigos? ¿Para que decían los 45 amigos suyos que ustedes quieren repartirse en las fundaciones bancarias? Si el capital privado está dispuesto a entrar, es porque va a haber dividendos. ¿Por qué no pueden crear las instituciones de este país una sociedad pública? ¿Por qué tienen que entrar capital privado? ¿Qué tienen usted y el señor Fernández atado por ahí para estar permanentemente diciendo que hay que privatizar el 70% de Cuchabán? ¿Por qué? ¿Nos puede explicar por qué tiene que entrar capital privado? No nos diga que lo dice la ley, o no nos diga que lo diga el memóndo, porque nos podemos morir de chiste y podemos poner el ejemplo de CaixaBank. Y ante eso, ante eso, desde luego también queremos dirigirnos al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Popular y al Partido Socialista que también están en esta asamblea. Y decir, ante todo eso, no tenéis nada que decir. No va a pasar nada. ¿Vais a dejarles hacer eso? ¿Vais a dejar hacerles eso? Ha dicho Mario Fernández que hay que privatizar el 70%. El señor Iturbe ha dicho en una asamblea, en un comunicado, recientemente que hay que hacer la entrada al capital privado. Y a la vez el PNV de Guipúzcoa, no sabemos si bien o malo, por dónde cojea, presenta esta semana una enmienda diciendo que hay que reservar 100.000 euros para la compra de acciones si en el futuro se necesaran. ¿Qué pretende el PNV? Que diga públicamente. ¿Quiere que haya capital privado? ¿Dentro de Cuchabán? ¿Sí o no? Nosotros les decimos no. Ni una peseta, ni un rubro. No queremos que haya capital privado. Nosotros queremos que las entidades actuales, y en el caso de Guipúzcoa, mantenga el 32% y con el resto el 100%. Y que Cuchabán se dirija al país. Y que el país avance hacia otro tipo de economía. Y en ese sentido, desde luego, sí queremos denunciar los acuerdos que en estos momentos se están realizando, que ya se han hecho en el caso de la Vital y en el caso de la BBK, para, como hemos dicho anteriormente, decidir qué 30 personas, 15 y 15, repartírselo entre sus amigos y esconder el debate a la sociedad. Repartírselo entre sus amigos y volvemos a repartir. Esconder el debate e intentar cerrar las asambleas como se ha hecho hoy, para que esas 45 personas puedan, dentro de los próximos meses, abrir la entrada al capital privado, y a partir de ahí, a partir de ahí, si hoy en día el desarrollo de Cuchabán es un desastre, a partir de ahí, qué es lo que le puede ocurrir. Por lo tanto, nosotros, y ya para finalizar, quiero decir y volver a repetir lo que hemos dicho, lo que decíamos en nuestra propuesta y lo que estamos diciendo públicamente. Nosotros habíamos presentado una propuesta que una vez más no se nos ha dejado tratar y repetimos, Cuchabán tiene, o mejor dicho, Cucha tiene el 32% de las acciones de Cuchabán y pensamos que tenemos que seguir manteniendo ese 32% de la misma manera que seguimos pensando que tanto, conjuntamente con Vital y con el BBK, tenemos que mantener el 100%. Y si eso no fuera posible, en este país hay que articular mecanismos para que el 100% del capital sea público. Sea público para garantizar que se defiende y se mantienen los intereses de este país. Porque nosotros sí pensamos que Cuchabán tiene que estar al servicio de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!